Existe incertidumbre entre los conductores sobre la problemática de clonación de vehículos. En la ciudad de Santo Domingo, hay casos en los que los dueños están ejecutando acciones que les generan gastos, pero hay quienes desconocen si sus documentos personales han sido adulterados. El experto en tránsito, Ángel Chum, recomienda seguir los siguientes pasos. Primero, revisar en la página de la Agencia Nacional de Tránsito, en las empresas de transporte y el servicio de rentas internas. En el caso de encontrar alguna novedad, lo segundo que tiene que hacer es presentar una denuncia ante la Fiscalía y ahí poner en conocimiento los motivos de la queja. Tercero, debe exponer la queja formal ante la entidad involucrada en el caso. Y cuarto, pero no menos importante, es estar pendiente para que su causa no quede en la impunidad. Nosotros como ciudadanos estamos revisando cada semana si no estamos siendo perjudicados por parte de personas que están dedicadas a actos delictivos. También revisar si no nos llegan multas, ¿por qué? Porque en ocasiones yo he tenido, por ejemplo, clientes que han llegado diciendo que me tocó una multa en Guayaquil, en Durán. Según Chum, los usuarios deben verificar a detalle en las páginas web los nombres porque en ocasiones las alteraciones suelen estar al final de la plataforma luego de una publicidad. Él puntualizó que este problema debe ser resuelto por la ANT, que es el ente rector de tránsito en el país. Por su parte, los conductores expusieron sus preocupaciones y exigen medidas inmediatas para evitar más perjuicios. Ponga otra alternativa para que esto no suceda porque es algo que de pronto afecta al bolsillo, tanto en multas y esa situación a veces está en nombre de otra persona o plaquean los vehículos y afecta al bolsillo del ecuatoriano más que todo ahora que está la economía tan carente. Las autoridades lo que se ven ahí es incrementar más control porque aquí verdaderamente de todo vemos, no hay el control. Estamos en una ciudad totalmente creo que abandonada. ¿Quién sabe el carro donde esté clonado? Y no, debería haber más seguridad. En la empresa pública municipal de transporte de Santo Domingo se ha reportado la clonación de 120 taxis, lo que activa las alertas sobre este tema.